Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores Se bajó su carrillera con sus cuatro carregadores Su querida le decía, Valente que vas a hacer El mayor anda borracho, algo puede suceder Valente le contestó, no te quedes con pendiente Al cabo si él es mayor, yo también soy su teniente Valente llegó a ese baile y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro Los músicos le contestan, no lo sabemos tocar Si no me tocan el toro, cántenme a Heraclio Bernal Valente andaba borracho con su sombrero de helado Con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado Sale el mayor y le dice, bastante muy disgustado Valente tú no eres hombre, no eres más que ocasionado Yo no soy ocasionado, yo soy hombre de valor Nos daremos de balazos, si usted gusta mi mayor Se salieron del lugar, se apartaron de la bola A los poquitos momentos, se oyen tiros de pistola Llegaba la policía, a ver que había sucedido Valente ya estaba muerto, el mayor muy mal herido Vuela, vuela palomita, si no has de volar, detente Estas son las mañanitas del mayor y de Valente Vuela, vuela palomita, si no has de volar, detente